El Catarro 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 Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece mamacita Dale la coche y campan Y todos los de aquí dicen pues que te traes Y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece mamacita Ay, yaquesita, ay, yaquesita, ay, yaquesita Ay, yaquesita, ay, yaquesita